Queridos hermanos, feliz día y feliz lunes. Empezamos la última semana de cuaresma que nos separa de la Semana Santa, del Domingo de Ramos. Entonces hoy, el Señor, para empezar esta semana importantísima, nos profetiza y nos ayuda a entrar de verdad en la Pascua. La palabra de hoy es como si fuera un anuncio de Pascua. Y te pregunta, y me pregunta, ¿cómo estás caminando? ¿Dónde estás caminando? ¿Con quién estás caminando? ¿Quién estás siguiendo hoy? ¿Tu carne o la luz de Cristo? ¿Tienes luz en tu vida? ¿Tienes discernimiento? ¿Puedes juzgar más allá de la carne? ¿Más allá de lo que ven tus ojos? ¿De lo que palpan tus manos? ¿De lo que oye tu oído? ¿O te paras allí? Me ayudaba mucho una imagen. Porque el mundo, el mundo vive en la carne. El mundo solamente sabe juzgar según la carne. Por eso no entiende nada. Por eso, el mundo y la mentalidad mundana que llevamos adentro, que es fruto del engaño del demonio carnal, nos hace retumbar, resonar dentro de nosotros esta pregunta. ¿Dónde está tu padre? ¿Os recordáis el salmo que dice, dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Esto me recuerdo, esto me resuena adentro, mientras que andaba en medio de un pueblo enemigo, en medio de tierra extranjera. Entonces dice, vuelve, retorna, alma mía, a tu paz, porque el Señor te ha beneficado. El Señor ha tenido piedad de ti. El Señor se ha acercado a ti. Te ha buscado el Señor. Te ha salvado. Todos los salmos de hoy, del oficio de lecturas de hoy, hablan de esta palabra, hablan de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando con estos fariseos que tienen la mentalidad del mundo. Religiosos con la mentalidad del mundo. Como a menudo ocurre a nosotros. A ti, cura. A mí, cura, presbítero, en una misión. Una monja en un monasterio de clausura puede vivir con una mentalidad mundana. Sí que puede tener este peligro. Y mucho. No es una posibilidad muy remota, muy leja. No, 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 no. Juzgar según la carne. Juzgar según el criterio mundano. Según lo que tus ojos ven. Y tus ojos no ven a Cristo. Tus ojos no ven al Padre. Tus ojos no ven tu origen y tu destino. ¿Dónde estás yendo? Esto quiere decir, ¿quién es tu Padre? ¿Dónde está? Porque mira. Tu mujer. Mira cómo está. Tu marido. No hay quien lo entienda. Estás a punto... Tu marido está a punto de dejarte. Con una embarazada. Y con un niño, dos niños ya. Y solo lo que piensa es su carne. Y solo lo que piensa es que ha sido traicionado de la vida, de la historia. Que él tiene que... Que manejar. Basta ya ser manejado. ¿Verdad? Esto llevas tú. Ya no puedes más. Con el jefe del trabajo que te humilla, te humilla, te humilla, te humilla, te humilla. Con tu padre que no entiende nada. No entiende nada de lo que tú estás sufriendo. No entiende nada de lo que tú estás... Tú tienes esta novia. Y tu padre no le gusta. A tu madre ni para... Ni por idea. Ni... Ni... Nada, nada, nada. Tu novio es un... Idiota. Tu novio no... Puede ser tu novio. Pero mamá... No. No es cristiano. No tiene fe. No sé qué. No sé qué. Que sea cierto. Y probablemente tampoco puede ser... Es justo lo que ella ve. Pero para ti esto es imposible de tragar. Porque como te se dice... Con la... Como decir... Con esta... Sin caridad. Con esta dureza. Esta... Que claro. Puede ser la verdad más... Más grande de este mundo. Pero a ti te llega con... Como un juicio. Un juicio hacia ti. Que estás yendo... Estás haciendo allí la tonta con este novio. Y hacia él. Y hacia el mundo entero. Esa enfermedad. La soledad. Lo que sea. La misión. La misión. No tienes dinero, ¿verdad? No tienes dinero. La gente... Que está contigo... Insoportable. Muy difícil. La misión. La misión. Más. El cura. No hay quien lo... Soporte. Para decir la misión. Y dudar. Dudar. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está tu padre? Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Tírate del techo. Del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios. Díganme estas piedras. Que se cambian en pan. Se transforman en pan. Si eres hijo de Dios. Baja de esta cruz. Tonto. ¿Qué haces allí? Colgado como... Como una chaqueta. ¿Qué eres tú? ¿Una chaqueta? ¿Una camiseta? Caray, que hay que colgar después de haberle... Tendido la ropa. ¿Qué? ¿Qué piensas? Que esto es tu vida. ¿Piensas que esto va a salvar a la gente? ¿Piensas que esto te va a salvar a ti? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a morir? Todo es un absurdo total. Te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Que es lo mismo que decir... ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Tú estás dando testimonianza. Te estás dando testimonianza a ti mismo. Esto dicen los fariseos a Jesús. Pero es como si lo dijeran a ti. O mejor dicho, es como si tú estuvieras diciendo hoy... Frente a tu vida. Frente a tu vida. Tan... Tan tonta. Tan gris. Tan llena de sufrimientos. Tan llena de contradicciones. Tan llena de situaciones que no tienen solución. No tienen para entenderla. Para entenderla. Tú le dices a Cristo lo mismo que dicen esos fariseos. Pero tú... Tú estás dando testimonio por ti mismo. ¿A quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Eres un hombre, ¿sabes? Eres un hombre. Ya te conocemos. Eres un carpintero. Y un carpintero nunca ha salvado a nadie. No puedes salvarme a mí. Tú no puedes salvarme. Porque de tu salvación yo no quiero nada. Esa puede ser la tentación. Esa puede ser la forma de vivir. Y quizás estamos viviendo así. Y quizás estamos tentados todos los días. No, quizás esto sí. A vivir así. El mundo siempre está allí a nuestro lado. Siempre está empujándonos. Empujándonos. El mundo. La carne. El demonio. Para no reconocer a nadie. Nada. Vosotros, dice el Señor, a mí y a ti. No conocéis ni al Padre. Ni a mí. Porque el Padre da testimonio de mí. El Padre habla de mí. Yo y el Padre somos una cosa sola. Yo. Yo. Doy testimonio. Y mi testimonio es verdadero. Es veraz. Es cierto. Es creíble. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente de dónde vengo y dónde voy. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo soy hijo de Dios. Que yo vengo del cielo y voy hacia el cielo. Yo vengo de la vida eterna. Vengo de la eternidad. Y voy hacia la eternidad. Y estoy pasando en esta tierra para ti. Para vosotros. Para sacaros de la mier... Perdón. Para sacaros del infierno. Para sacaros de esta mentalidad mundana. Que todo lo ve mundanamente. Que todo lo ve sin fe. Que tú todo lo ve solamente en el límite. En el confín pequeñísimo de tu nariz. De tu capacidad de mirar. ¿Dónde está el infinito? ¿Dónde está el ocaso? ¿A cuántos kilómetros? Más allá. No puedes mirar. Bueno, yo he venido. Y doy testimonio. Es decir, mi martirio. Que es mi testimonio. Habla por mí. Testimonio para mí. Averigua. La verdad sobre mí. ¿Quién soy yo? ¿Dónde, dónde, desde dónde vengo? ¿Y dónde voy? Mi origen y mi destino. Que coinciden con tu origen y tu destino. Tú estás caminando en las tinieblas. Oscuro. Estás como encerrado en un cuarto. ¿Verdad? Te ocurre. Quizás está ocurriendo. Estás dentro de un cuarto. Como un cuarto de hospital. Con un cáncer. Con una depresión. Con la soledad. Con tus pecados. Con el peso de tus pecados. No sabes cómo volver a él. No puedes unirte a tu mujer. No puedes unirte a tu marido. No lo estás despreciando. Has tenido un juicio. Has tenido una murmuración. Tienes un rencor. Algo tienes que hacerle pagar. Tu corazón no quiere, quizás. Porque nosotros hacemos lo que no queremos. Tú quieres entregarte a tu marido. Quieres perdonarle. Pero no puedes. ¿Por qué? Estás dentro de una habitación oscura. Una prisión. Estás en Egipto. No hay luz. Oscuro, oscuro, oscuro. Hoy está lloviendo aquí. Madre mía. Todo gris. Todo, todo gris. Y lluvia, 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 lluvia. Había hecho dos días de calor. Y ahora ya, otra vez. Es marzo, ¿no? Pero es importante eso. Porque la naturaleza siempre nos habla, ¿no? Entonces, está el sol. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde voy? Me mojo. ¿Dónde vaya me mojo? ¿Dónde vaya me entra el agua hasta la piel, hasta los besos? Entonces, ¿qué hacer? Escucha hoy esta palabra. Porque Cristo ha resucitado. La palabra de hoy está hablando de Abraham y de Isaac. Ya es la noche de Pascua. Ya se oye el olor, el sabor, la alegría de la Pascua, hermanos. Ya, 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 aquedá, aquedá. El padre y el hijo procedían juntos, ojos en los ojos. Uno, los ojos del hijo en los ojos del padre. La misma mirada se encontraban juntos. Un solo espíritu. Un solo corazón, dice la Escritura. Un solo corazón. Subían al Moria. El padre y el hijo. El hijo dando testimonio al padre. El padre dando testimonio al hijo. La misma voluntad de salvación. La misma voluntad, la misma obediencia. En la obediencia del hijo, hay el testimonio del padre. Y el padre que bendice esta obediencia. El padre que sigue esta obediencia. Que acoge esta obediencia. Hasta llegar arriba. Al monte. Al cumbre del monte. Y allí, aquedá. Átame, átame. Que no me resista. Y este es el testimonio que da Cristo. Del padre. Y el padre que acoge este testimonio. Mira, la fe sobre la tierra. El hijo. El padre que sacrifica a su hijo. Y el hijo que le pone su gula. Que se entrega, que entrega su gula. Que entrega su vida. Y allí aparece la victoria. Sobre la muerte. Allí aparece Cristo, resucitado. Allí aparece el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Allí aparece en esta noche. En esta noche. Como la noche del éxodo. Como la noche de la creación. Como la noche de la Pascua de Cristo. Ya es Pascua, hermanos. Ya es Pascua. Ya es Pascua. Quien sigue a mí. No andará, no caminará en las niegras. Y no tendrá la luz de la vida. La luz de la Pascua. La luz de la vida eterna. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz de tu mundo. Yo soy la luz que ilumina tu pensamiento mundano. Lo denuncia como mundano. Como inútil. Como falso. Como mentiroso. Como una mentira del demonio. Mi luz vence. Vence las tinieblas. El esplendor del rey. Ha vencido las tinieblas. Esto cantamos en el pregoño. En el pregón, disculpe. El pregón Pascual. En la Angélica. Esto vamos a cantar dentro de un rato. Pero hoy podemos empezar. Podemos preparar nuestras voces. Podemos preparar en nuestro corazón a esta noche santa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado. Allí tú puedes ver este esplendor del rey. En el perdón de los pecados. El pecado es muerte. Tú estás dentro de las tinieblas porque estás dentro del pecado. El mundo. El mundo no conoce pecado. No conoce el pecado. El mundo ha olvidado el pecado. El mundo vive en el pecado y no se da cuenta. Es ciego. Por eso necesitamos todos. Cuando caemos en las trampas del mundo. O del demonio. O de la carne. Necesitamos esta luz. Necesitamos este anuncio. Yo soy la luz del mundo. Yo te perdono. Es la misma cosa. Mi padre. Mi padre está conmigo. Mi padre me ha enviado para salvarte a ti hoy. Mi padre está conmigo. Mi padre da testimonio de mí. Y cuando dos dan testimonios. Ese testimonio es veraz. Es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque yo te voy a sacar. Yo te he sacado mil veces. Y tú lo sabes. Acuérdate. Haces memoriales. Hoy. Esa semana. Esa es la forma de caminar. Haciendo memoria. Memoria. Memorial. Memorial. Y ya celebrando dentro de nosotros. Siempre acordándonos. Cuánto Dios nos ha querido. Cuántas veces ha enviado su Hijo Jesucristo a tomar tus pecados. A coger mis pecados. Y a sacarnos de la muerte. De esta habitación oscura sin salidas. No que hay una salida. Mira bien. Para el mundo. Para el mundo. Atrás. La puerta que. Por la cual has entrado en esta habitación. Que es tu vida. Que es tu situación. Esta puerta ya está cerrada. Y hay oscuridad. Porque el demonio nos convence que no hay nada. Que venimos de la nada. Que todo es nada. Que todo es encendido. Y delante. Hay una puerta. Pero está cerrada. Y no hay nada más allá. Hay la muerte. Todo se acaba. Muerte. Pero Cristo ha encendido la luz. Cristo ha resucitado. Más allá está. El amanecer de Pascua. Más allá filtra. Desde este milímetro que está. Siempre, ¿no? En la puerta y el suelo. El pavimiento. El suelo. Está siempre un milímetro. Dos milímetros, ¿no? Porque si no la puerta no podría cambiar. Bueno. Desde ahí filtra. Sale un rayo de sol. Un rayo de luz. En esta otra habitación. Más allá. Está el sol de Pascua. Atrás. Mira bien. Está la luz de la eternidad. De la voluntad de Dios. Está Dios. El Padre que te ha creado para salvarte. Para ser feliz. Para poder amar. Para poder entregarte. Para poder caminar. En este mundo. Entregando tu vida. ¡Ah! Hay luz. Yo puedo seguir a Cristo. ¿Qué quiere decir? Dejarme amar. Dejarme perdonar. Señor, ten piedad de mí. Señor, perdóname. Sácame de aquí. Señor, te saca. Con su luz. Con su palabra. Con su victoria sobre la muerte. Con su victoria sobre tus pecados. Te saca. Ahora. Hoy. En este momento. Sí que hay vida eterna. Sí que tu vida tiene un sentido. Un sentido. Es decir, una dirección. Sí. Tienes un destino que es la vida eterna. Que es la otra orilla. Donde estarás con Cristo para siempre. Hoy. Hoy tú tienes el souvenir. Tú. Hoy tienes la antelación de esta... De esta Pascua. Hoy. En el perdón de los pecados. Entrega tus pecados al Señor. Y el Señor te sacará y te perdonará. Y te dará una vida nueva. Para que tú puedas caminar siguiendo a Él. Siguiendo la luz de la vida. De la vida eterna. Dentro de ti. Y tú te conviertes en un candelabro. Tú te vas a convertir en un... Eh... En luz. Que resplandece la luz de Cristo. Para esta generación. Para tus hijos. Para tu marido. Tu luz. En esta habitación. Como el lucernario que celebramos muchas veces en la comunidad. Esta liturgia antigua de la iglesia. Tú vas a ser este Sirio Pascual. En tu oficina. En tu cole. Haciendo las compras. En el lecho de hospital. En la cama donde estás sufriendo. En la soledad. En todo. En el sin sentido del mundo. Tú vas a ser un Sirio Pascual. Que se consuma. Amando. Entregando la vida. Porque el sentido de la vida. La luz de la vida. Es entregar la vida. Es darla. Es donarla. Es perdonar. Es perder la vida por el Evangelio. Es perder la vida por los pecadores. Es perder la vida por tu hijo. Por tu marido. Por tu mujer. Entregarte. Perdonarla. Perdonar. Perdonar. Cargar con los pecados. El siervo de Yahvé. Porque el siervo de Yahvé. Te ha dado la luz. El siervo de Yahvé. Ha bajado en tu tiniebla. Y ha llevado. Trayendo. La luz de su amor. La luz de su misericordia. Pues ánimo. El señor. Nos lleva eso. La primera lectura. Del oficio. Bienal. Habla de eso. Hay una tierra prometida. Los exploradores han ido. Han vuelto. El pueblo ha tenido miedo. Tú tienes miedo. Sí. El demonio te dice. No, no, no. Habrá algo. Pero hay enemigos. Es imposible. Hoy mira cuántos enemigos. Mira. Tú vas a perder. Ellos te van a ganar. No. No. Porque el souvenir. La prueba. El testimonio. Que existe tu Padre. Que tu Padre provee a ti. Que tú eres un Padre. El testimonio. Que Cristo es el Hijo de Dios. El testimonio que el Padre da sobre el Hijo. El Hijo sobre el Padre es. Tu vida salvada. Tu vida perdonada. Tu vida transformada. Tu vida resucitada. El Espíritu Santo. Que dentro de ti es vida. Y vida eterna. El Espíritu vivificante. El Espíritu de la vida. Que te hace caminar. Sobre las aguas. En medio del mar. Que te hace entrar. En la tierra prometida. Y ver. Como un enemigo. Tras otro. Caen a tus pies. Porque Cristo. Ha vencido la muerte. El pecado. Y el mundo. Ha vencido cada. Cada. Cada demonio. Que se levanta en contra de ti. Para hacerte dudar. Feliz día. Feliz semana.